alguna vez leía que la historia de la humanidad es la historia de la utilización de los bosques porque lo que encontramos en ellos nos ha servido como fuente de alimento nos ha servido para construir para transportarnos y hasta para la comunicación y una vez talados esos bosques utilizamos el suelo para las explotaciones y construimos poblados o hasta ciudades lastimosamente el manejo forestal sostenible resultó muy difícil para la mayoría de las sociedades por esto la historia de la humanidad es también la historia de la deforestación y las graves consecuencias ambientales que ésta puede tener siendo causa en ocasiones la ambición y la falta de conciencia de una sociedad si logramos salvar los bosques de su destrucción se impediría que entre dióxido de carbono a la atmósfera se fomentaría la biodiversidad natural protegeríamos el suelo de la erosión y evitaríamos que el agua sea contaminada me gusta tomar fotos porque la belleza de la tierra crea grandes emociones en las personas y a través de esto es posible despertar su conciencia cada foto de la tierra o de nosotros que somos los que la habitamos trata de mostrarlo mejor porque la voluntad de proteger se hace más fuerte hacia lo que uno ama recorriendo carreteras con la ciudad de 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 la ciudad la ciudad de 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 Sonzón, en el oriente del departamento de Antioquia, me encontré un riachuelo y quise bajarme a tomar algunas fotos. Aunque este municipio es conocido como fuente productora de agua dulce, la realidad mundial es otra. La sequía provoca efectos devastadores en los países que la sufren. Actualmente muchos de ellos tienen menos agua de la que necesitan. La primavera es cada vez más pobre como consecuencia de la tala de los bosques y el cambio climático. Nosotros los seres humanos consideramos al suelo como algo muerto, en el que se puede botar productos que ya no son de nuestra utilidad, y que sabemos que pueden ser tóxicos. La humanidad obtiene la mayor cantidad de agua de los ríos, pero casi todos se encuentran inservibles a causa de la contaminación. De todas las crisis sociales y naturales que debemos afrontar los seres humanos, la de los recursos hídricos es la que más afecta a nuestra propia supervivencia y a la del planeta. Ninguna región del mundo podrá evitar las consecuencias de esta crisis que afecta a todos los aspectos de la vida, desde la salud de los niños hasta la alimentación de todos los seres vivos en general. Este es nuestro destino, el municipio de Sonzón. Mientras llega la persona con quien quedé de encontrarme, aproveché y conocí un poco del municipio. Me di cuenta que su contenido turístico está representado por su potencial cultural. Su tradición ha sido de gran importancia para el departamento de Antioquia y el país, debido a que este sitio fue el epicentro de un gran fenómeno socioeconómico como fue la colonización antioqueña. La zona urbana del municipio aún conserva la arquitectura sonzoneña de principios del siglo XIX. La plaza principal está enmarcada en bellos balcones republicanos y todavía se destaca una galería de ellos que representan una bella muestra de este estilo en el departamento y el país. En sus plazas, templos y monumentos se ve reflejada una historia que ha dejado huella y que difícilmente se ahorrará. Pero sin lugar a dudas, el mejor baluarte de esta tierra lo constituye su gente amable, cálida y siempre luchadora. Aquí se encuentra la casa con el balcón más lindo de Antioquia, edificada en tapia pisada y bareque, teja de barro y pisos en madera. Perfectamente sonzón, podría llamarse pueblo de patrimonios, un sitio que muchos desean conocer, rodeado de puertas y portones, cada uno con su propia identidad familiar e historia. Ventanas de diversos calados, continuos tejados de barro, enormes tapias, patrimonio arquitectónico que aún vive entre nosotros. grandes callos mara… Apается… Tenemos chicos que tienen cire! Hay flotas que tienen que trabajar, también tenemos diferentes… Este municipio es uno de los más privilegiados de Antioquia, al contar con seis museos de gran representación. Pero yo me encontré con uno muy particular, un sitio que se convierte en propuesta para rescatar los valores autóctonos de un pueblo paisa. Espacio que pretende conservar las costumbres cotidianas de esos hombres y mujeres que fueron nuestros ancestros. Una raza pujante. Aquí se encuentra el sentir de 160 años de historia, con una construcción de balcones y chambranas internas, todas coloniales. En muchos de los rincones se puede observar el quehacer diario del ayer, representado en objetos que eran muy comunes en la época, artículos que hoy en día ya no están en nuestro entorno social. Y lo que no podía faltar, un monumento a nuestros arrieros, personajes que trajeron el progreso a esta región y a quienes iremos a visitar. Oscar Jiménez. Julián, ¿cómo estás? Mucho gusto. Julián Ospina, de Reserva Naturales Campesinas. Ve, mira, le cuento. Yo trabajo en Tede Agro y llevo varios años haciendo programas de agricultura y programas de ganadería y programas de mascota y últimamente me estaba interesando mucho por el tema ambiental. Entonces, revisando en internet, encontré la comunidad de ustedes que se ganaron el premio al Colombiano Ejemplar. Entonces, por eso lo contacté. Y pues aquí ya estamos en Sonzón, aquí quedamos encontrarnos, aquí llegamos. Ya de aquí para adelante ya ustedes nos guían. Claro, cuente conmigo a los que sea. Bueno, entonces arranquemos. Vamos para el Alto de Sabana, en dos veredas están las reservas, una vereda se llama La Argentina, otra se llama Naranjal. Y allá están las dos reservas donde vamos a estar. Ok, listo. Bueno. Vamos entonces. Listo. ¡Venamos! Julián, en sí, ¿qué es una reserva natural? Bueno, una reserva natural nace de la trilogía de la conservación, que es amar, conocer y conservar. Se dice que para amar hay que conocer y solamente amando se llega a conservar algo. Entonces, una reserva natural para nosotros es un entorno donde hay cuatro aspectos muy importantes, que es lo ambiental, es la familia y la comunidad, es los cultivos alrededor, que es la economía y es la investigación. Esta reserva tiene unos propietarios, ¿cierto? Tiene una familia, ¿quién más puede hacer uso de esta reserva? Solamente la familia, como derecho por derecho propio, lo hace. Es más, sin embargo, en la zona donde se puede investigar, bajo la supervisión del mismo dueño, puede venir gente a investigar, pero eso sí, con reglas, con todo, para que no vengan a dañar ni a destruir lo que hay dentro de la reserva. Por ejemplo, acá en esta reserva, donde hay bosque, pueden haber especies en vía de distinción, que las puede destruir una persona que venga malintencionada. Ok, subamos un poquito más a ver si puedo tomar unas fotitos desde más arriba. Julián, con tanta tala de árboles como estamos viendo en este momento y con tanto cultivo convencional, ¿hasta dónde creen ustedes que puedan seguir con estas reservas naturales? Yo creo que hasta que nosotros, nuestra voluntad lo quiera. Lo que yo les decía es que cuando uno le enseña a la familia a conservar, de generación a generación se va transmitiendo esa enseñanza. Pues creo que luchar contra un monstruo tan grande como es la Revolución Verde o la agricultura alternativa que llaman, de toda esa parte, es complicado. Pero yo creo que cuando hay una generación que está convencida de que algo se puede hacer, se puede lograr. ¿Cuál cree usted que sea la base para iniciar una reserva natural? ¿O para recuperarla? ¿Se puede recuperar? Yo creo que la base se comienza desde uno mismo, desde la voluntad de uno mismo. Sí se puede recuperar, los sueldos se pueden recuperar, todo tiene su forma de recuperarse. Dios hizo la naturaleza de una forma que pueda recuperarse. Lo que pasa es que es romper el proceso que se traía y comenzar uno nuevo, que ya es la cuestión de conservar, de administrar ese recurso que la naturaleza nos está dando de una manera mejor. Bueno, vamos a dónde nos dirigimos ahora. ¿Con qué empezamos? Bueno, de todas maneras le presento al dueño de la reserva que llaman Nelson Alzate y la idea es que veamos hoy el sendero ecológico que tiene esta reserva, que es donde tenemos identificadas las especies que hay acá, con sus nombres científicos y todo lo que hay dentro de esta reserva. Entonces, Oscar, te invito para que lo hagamos. Listo, vamos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está, Julián? ¿Cómo está, hermanito? Buenas tardes. Bien, gracias. Nelson, le presento a Oscar Jiménez de Teatro. ¿Cómo está? Don Oscar. Mucho gusto. Nelson Enrique Alzate de Nau. Bien, por acá vine a conocer su reserva y que me cuente qué es lo que tiene acá y también a conversar con sus hijos y con su esposa. Qué bueno, Oscar, que viene en compañía de Julián y a conocer cosas muy normales dentro de nuestro entorno, pero pueden ser nuevas para otras comunidades. Bienvenido. Y muy interesantes también. Sí, bien, pues ya. Listo, muchísimas gracias. Ah, Oscar, yo los relaciono con mi familia, mi señora esposa, por aquí están haciendo los niños las tareas. ¿Cómo están? Mucho gusto, Oscar. Hola, ¿cómo están? Joana Andrea, la niña, el bebé de la casa, Alex David, Joans Andrés y Brian Steven. Este es mi núcleo familiar. Este es mi equipo de trabajo, el equipo de compañía día y noche. Este es el esfuerzo por el cual nosotros vivimos a diario. Bueno, muy bien, ahorita quisiera también conversar con ellos. Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos en la Universidad del Campo, la Universidad Campesina, aprendiendo de todo un poquito. Nelson, ¿y cuántas hectáreas hay aquí en la reserva? Vamos a ver que esta reserva tiene aproximadamente 11 hectáreas, de las cuales no solo trabajamos, por ahí unas dos, entre dos y tres con lo que son pastos. ¿El resto? El resto está en bosque, rastrojo. Y la idea es dejarlo regenerar y que se regenere bastantico. Así es esta región, un municipio de vocación agropecuaria y forestal. Es además una reserva natural de gran biodiversidad de flora, fauna y agua, lo que conlleva a que sea una fuente importante para la producción de oxígeno, aportándole un grano de arena a la conservación del medio ambiente. Y esta es la familia que tuve el gusto de conocer hoy, de los que quiero aprender y disfrutar. Este pedazo acá, cuando nosotros conseguimos la reserva, hace aproximadamente 6 años, estaba en rastrojo. Era un potrero abandonado. Entonces, porque está cercano a la casa y decidimos empezar a hacerle manejo para hacerle el potrero o parcelas de pan coger. Como quien dice, tratar de ubicar cada cosa en su lugar. Las áreas más pendientes, con bosque. Las áreas un poco más asentadas, que se puedan trabajar en la parte agrícola y rotar con pasto, en fin. Aquí ya empezamos a ver las especies nativas marcadas. ¿Qué sabemos del chachafruto? Oscar, dentro del trabajo que venimos haciendo aquí en la Reserva Natural Campesina de La Lorena, es la caracterización de algunas especies de flora que tenemos al interior de ella. Pero entre ellas encontramos aquí el amigo chachafruto, que es una especie muy importante para nosotros, porque ella es una planta muy óptima para recuperar afluentes de agua, en donde afloran las aguas, ahí se pueden sembrar. Inclusive estamos haciendo regeneración de espacios con esta especie, pues utilizamos lo que es la semilla. Además, pues, de que sirve para las fuentes de agua, es una leguminosa, que ella incorpora el nitrógeno atmosférico y lo incorpora al suelo. Mientras ascendíamos hacia la montaña, Nelson me contaba la historia de su familia. Cómo se conoció en el año 2004 con su esposa Nora Isabel. Me contaba que el día que se vieron por primera vez, ella le vendía un plato de natilla con buñuelos en la Oficina de Desarrollo Humano y Social, en la Alcaldía de Sonzón. Él, en ese tiempo, era promotor comunitario del Corregimiento Altos de Sabanas. Allí empezó todo. Su primera cita fue el día siguiente para pagarle la natilla que le había vendido. ¡Qué buena excusa! Fue así como empezaron los coqueteos, las miradas, las visitas inesperadas en la oficina donde vendían la natilla, los encuentros sorpresivos en la calle. Todo como si fuera mera coincidencia. Al siguiente año conformaron su hermosa familia. En su nueva vida fue fundamental el valor de la solidaridad, porque Nora Isabel, en ese tiempo, ya tenía dos hijos. Esta fue una mujer golpeada por la vida, pero de carácter fuerte, emprendedora, trabajadora y responsable con sus obligaciones. Luego ya vinieron sus otros dos hijos para completar esta gran familia. Allá en la vuelta empieza. ¿Dónde están esos pinos? Por toda la cuchilla. Allá ya se tira un poquito para atrás, a los voladeros de Boquerón. Vamos voladeros. Y por aquí, ¿por dónde vamos? Por esta chamba, que es lindosa también. ¿Hay buena parte de bosque ahí? Sí, ese es un bosque que se está regenerando. Está muy joven, ¿cuánto tiene? No, ese bosquecito tiene... Por ahí lo que hace es que estamos nosotros aquí, seis años, siete. Después, de Nelson hablarme del bosque joven por el que le pregunté, siguió con su relato. En principio, vivían en el casco urbano del municipio de Sonzón. En una casa arrendada. Hasta que adquirieron estos predios, queriendo dar inicio a su empresa familiar y buscar una mejor economía. La reserva que hoy existe, la adquirieron a partir de un sueño llamado ahorro y trabajo. Y en la actualidad, continúan adelantando acciones de mejoramiento físico y productivo bajo un esquema de planificación y ordenamiento agroambiental que contribuye a mejorar la calidad de vida de la familia. Y a la vez, aportan su grano de arena a la conservación del medio ambiente. Durante este recorrido, hemos visto diversas especies forestales, como el chachafruto del que nos estuvo hablando Nelson y otros que nos hemos encontrado a través del sendero, como el pino, el espadero, el encenillo, el mano de oso. Ahora, hemos llegado hasta el roble. En el próximo programa, Nelson nos contará un poco de este árbol que es el que más predomina en esta reserva y cuál es su importancia en el proyecto. Para luego llegar a la cima de esta montaña que tiene una vista de ensueño de la que no se pueden perder. Este proyecto no es solo de Nelson y su familia, es toda una red de reservas de conservación campesinas de la zona páramo del suroriente antioqueño. Ellos viven en un espacio natural en el que un grupo familiar habita y realiza actividades de una manera armónica con el territorio. En la reserva campesina, la familia practica la agricultura orgánica, produce alimentos para su consumo, reconoce y valora los recursos que tiene, los aprovecha de forma adecuada, los conserva y está dispuesta a compartir sus conocimientos y experiencias con la comunidad donde habita. La reserva natural campesina de Doña Fabiola y su familia será otra que también visitaremos en el próximo programa. Fabiola Cortés. Por acá vine a conocer un poquito de la reserva La Mirana. La muebla con la panela, así de naranja a la abajo. Cuénteme por qué este sitio es considerado reserva. Porque hace mucho tiempo venimos haciendo parte después de la asociación de reservas campesinas.